La Oficina de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva en La Victoria como medida de coerción a Fidel Antonio de la Cruz Durán y Eduardo Madrigal Morales por tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Están acusados de ser los capitanes de la embarcación que naufragó en Boca Chica el pasado jueves primero de mayo en intento de viajar de manera ilegal hacia Puerto Rico, donde perdieron la vida seis nacionales haitianos y doce fueron apresados. Mientras que tres de estos cadáveres se fueron retirados de patología forense por las autoridades de la Embajada de Haití, se supo que el propósito o el propio embajador aseguró que el caso será esclarecido.